Mr. Worldwide With the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony How I already seen, mami need a T.O.C And I ain't too proud to beg, just like T.O.C I got a good head on my shoulders, if you know what I mean That's when I call the oven, told her, mami, ven aquí ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes novia o buscas hombre? Por favor, disculpa todas las preguntas Que lo único que quiero es un besito en la punta Say, please, mama, say, be polite Say, please, si lo quieres tonight I'll do anything you say, por favor Yo hago todo si me dices, por favor Yeah, I like the way you sound like you're my one Lo que quieras si me dices, por favor Ella me dijo número uno, mi nombre es Giovanna ¿Y de qué punta tú hablas? Punta cana No, mama, de la punta de mi nariz O me pillo un French kiss en la punta de París Estoy loco y un poco suelto Coco quemado y un poco fresco Pero dame un besito en la punta, por favor, mami, me lo merezco Say, please, mama, say, be polite Dame un besito, mami Say, please, si lo quieres tonight I'll do anything you say, por favor Yo hago todo si me dices, por favor Por favor Yeah, I like the way you sound like you're my one Lo que quieras si me dices, por favor Por favor Mami, dame eso, sexy ¿Qué tú quieres? Mami, dame beso, rico Mami, dame eso, sexy Mami, dame beso, rico ¿Qué tú quieres? Mami, dame eso, sexy Eso Mami, dame beso, rico Mami, dame eso, sexy Mami, dame beso, rico Please, mama, say, be polite Tell me, tell me, please Si lo quieres, no If you want this to say Anything you dices, por favor Anything you dices, por favor Yeah, I like to let you down Like you're my one Lo que quieres, si me dices, por favor Tell me, tell me, please Por favor Yo, yo, si me dices, por favor Yeah, I like to let you down Like you're my one Lo que quieres, si me dices, por favor Mami, dame beso, rico Pártelo, despacito Suavecito, rico Como arroz con huevo frío Por favor